Guayaquil, la ciudad puerto, la ciudad río y del estero la ciudad de los astilleros reales donde se armaban embarcaciones que la corona española utilizaba para transportar carga y tropas para defender sus posiciones coloniales en américa del sur había ganado prestigio y autonomía económica gracias a las exportaciones de cacao que la hizo próspera y un destino para comerciantes viajeros provenientes de europa o de américa del norte aunque los guayaquileños no tuvieron mucha participación en la revuelta quiteña en 1809 sus habitantes ya pensaban en la independencia de la corona las ideas de libertad tenían para Olmedo una visión que iba más allá de la localidad pensaban en un sentido de estado la llegada de león de ferez cordero miguel de letamendi y luis urdaneta dieron mayor fuerza al movimiento por ser militares experimentados y que se habían manifestado a favor de la independencia pensando en un sentido de patria olmedo forma el ejército división protectora de quito con la que buscó liberar las ciudades de la presidencia de quito en el amanecer del 9 octubre de 1820 guayaquil da el golpe alcanza la independencia de la corona y comunica la novedad a las ciudades al igual que bolívar y san martín qué lección nos dan olmedo y los patriotas sus acciones nos motivan a liberarnos de lo que nos impide ser mejores personas a ser perseverantes responsables y sobre todo respetuosos debemos ser capaces de transformar el mundo sin que nada nos detenga como ocurrió con los próceres del 9 de octubre todo depende de nosotros viva guayaquil